Era necesario el disponer de un espacio en el que tuvieran también su visibilidad, en el que pudieran atender a esas personas que tienen una enfermedad rara y a sus familias. Y es muy gratificante saber que de ese medio centenar de personas también se van a beneficiar personas del resto del campo de Cartagena, de la comarca, no solo necesariamente de nuestro municipio. La casualidad que en este barrio, en Nueva Cartagena, en esta zona, tenemos ya algunos locales cedidos, locales que están a disposición de otras asociaciones que atienden a personas con discapacidad y nos surgió la oportunidad de poder adaptar este espacio para que de Genes pudiese desarrollar ese proyecto del que le han hablado. Hoy es un día especial porque hemos tenido la oportunidad de compartir ese acto de entrega de llaves de estas instalaciones que van a albergar un centro de atención integral para dar respuesta a todas y cada una de las necesidades que tienen personas y familias que conviven con una enfermedad rara y sin diagnóstico en Cartagena. Agradecer de corazón al Ayuntamiento de Cartagena, hoy con este acto, para nosotros nos permite seguir dando respuesta a estas necesidades y sobre todo con la ilusión de poner a disposición de todo el municipio de Cartagena un centro multidisciplinar que dé respuesta a todas y cada una de esas necesidades que son tan necesarias para poder mejorar la calidad de vida de más de 100.000 murcianos que convivimos con estas enfermedades raras. Vamos a empezar con los servicios de logopedia, estimulación cognitiva y fisioterapia, que eran servicios que ya de Genes venía prestando en el municipio de Cartagena. Quiero también agradecer para que esto haya sido posible de Genes lleva ya años trabajando en esta ciudad, gracias también a la Asociación AMAS porque nos ha cedido hasta la fecha unas instalaciones que nos han permitido, en este caso, prestar todos estos servicios de atención directa. Nuestro deseo es poder también poner a pleno rendimiento este centro ya el mes de febrero y poder dar respuesta con toda la cartera de servicios a cualquier persona, el municipio de Cartagena y alrededores que lo necesite y que conviva con una enfermedad rara y sin diagnóstico.